Iba a recibir bendición Y los escritores del Nuevo Testamento No, ni tardos, ni perezosos Supieron que el tiempo había llegado Por eso es que no solo Mateo Pablo en Gálatas capítulo 3 Y el verso 16, ahora bien A Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente No dice y a las simientes Como si hablase de muchos Sino como de uno Y a tu simiente La cual es Cristo Ellos estuvieron seguros Que Jesús era el hijo de Abraham Y por supuesto El hijo de la mujer De Sem, de Abraham Y de Isaac también Pero la escritura Después agrega Y sigo leyendo para ustedes En el capítulo 49 de Génesis No será quitado el cetro de Judá Ni el legislador de entre sus pies Hasta que venga Siló Judá Ahora De los hijos de Abraham, Isaac Y Jacob Sería Judá El que estaría en la lista De esta genealogía Tiene que ser de la descendencia De Judá Y esto significa Hoy podríamos decirlo así Tendría que ser judío Así que no puede ser árabe Y mucho menos mexicano Supe de personas mexicanas Que cuando van a A Jerusalén Quieren que el guía les diga Dice ¿Verdad Señor Que María era mexicana? Porque es morena Y hay mexicanos católicos Que creen Que María era mexicana Tendría que ser judaíta De la descendencia de Judá Y esto es lo que nos lleva Al hecho de que Mateo diga Hijo de David Porque en primero de Samuel Sigo leyendo para ustedes En el capítulo 7 Y de los versos 10 En adelante David quería construir Un templo Y aconteció Capítulo 7 10 al 12 Alabanzas al nombre de Jesús Es segundo de Samuel Además yo fijaré lugar A mi pueblo Israel Y lo plantaré Para que habita en su lugar Y nunca más Sea removido Ni los iniquos Le aflijan más Como al principio Desde el día En que puse jueces Sobre mi pueblo Israel Y a ti Dios está hablándole a David Y a ti Te daré descanso De todos tus enemigos Asimismo Jehová te hace saber Que Él Te hará casa Y cuando tus días Y cuando tus días Sean cumplidos Y duermas Con tus padres Yo levantaré Después de ti A uno de tu linaje El cual procederá De tus entrañas Y afirmaré Su reino Tenía que ser De la descendencia De David Hijo De David El que afirmaría El reino El que establecería Un reino Firme Y no solo Firme Un reino Poderoso Un reino Glorioso Un reino Grandioso Un reino